Salud a nuestras comunidades, autoridades, asociaciones y a todos quienes se encuentran en los distintos territorios. Pues vamos a seguir avanzando en esta minga de resistencia, esta minga de resistencia que continuamos. Llegamos aquí al vital, sitio de concentración de nuestras comunidades y estamos acá discutiendo el rumbo y el camino a seguir caminando la palabra. Y por eso les decimos a nuestras comunidades que la lucha continúa, pero también invitamos a nuestras autoridades a la comunidad. Mañana hemos convocado junta directiva para tomar determinaciones y decisiones. Esas decisiones de la junta directiva nos dará el camino hacia hacia dónde continuamos. Después de socializar, después de trabajar, después de recoger muchas de las inquietudes de las diferentes regiones, porque le hemos dicho muy claro, este es un asunto de país, no es asunto de sectores, no es un asunto de cierta organización, sino no una inconformidad de la ciudadanía nacional, de la ciudadanía colombiana. Esta junta directiva nos dará el camino de lo que se ha recogido, de todo lo que se ha trabajado. Aunque ha sido difícil juntarla del resto de las organizaciones, tenemos la esperanza que es posible en este ejercicio, en la diferencia, poder juntarnos. Bueno, invitamos a la ciudadanía colombiana, no desmayemos, no nos cansemos, esto apenas comienza, a discutir las políticas del país, a hacer cambio en este modelo que tiene el Estado colombiano, que no representa a los ciudadanos de a pie, sino solo a unos pocos en la oligarquía que tiene este país. Y por eso, colombianos y colombianas, las distintas organizaciones, las distintas expresiones sociales, pues esperamos, esperamos que sigamos resistiendo. Y un saludo cordialísimo a todos los muchachos del Valle por esa resistencia. A los caucanos, a los de Nariño, a los del Valle, a los de Luila, a los de Caldas, todo el país, todo el país en donde se encuentra esta lucha y resistencia, el cordialísimo saludo desde la Minga Nacional.